Nos entró una pregunta muy importante, me encantaría que compartan, dice así. Uno debería hacerse un aborto o luchar por el hijo cuando no se tiene a nadie. Bueno, nosotros creemos bíblicamente, biológicamente, que la vida empieza el día de concepción, no el día de nacimiento. En el libro de Jeremías, la Biblia le dijo al profeta, desde el vientre de tu madre te conocí. También en Éxodo 20, cuando Dios está dando los mandamientos, dice tú no puedes quitar la vida de otra persona. Y entiendo con mucho dolor me escribiste este mensaje, no tomo tu mensaje en leve. Yo creo que usted, querida dama, tiene más de lo que usted se puede imaginar para el bebé que usted tiene en su vientre. Y a cada mamá o cada persona considerando esto, aunque tal vez un hombre te abandonó, no significa que Dios te ha abandonado. Hay una historia bíblica de el hombre Abraham que se metió con su sierva Agar y después la despojaron. Y la Biblia dice que con ese bebé Dios la vio y le dan el nombre a Dios, el Dios que ve. Dios ve tu situación, Dios ve tus lágrimas, Dios ve tu dolor. Por mucha de mi vida, mi mamá fue madre soltera y le doy gracias a mi Dios que mi mamá decidió tenerme, aunque tal vez mi mamá no tenía mucho que ofrecerme. Me ofreció vida, mi mamá me acercó a los caminos de Dios y Dios nunca abandonó a mi madre y Dios no te va a abandonar a ti. Dios te bendiga. Continúa adelante. Dios contigo. Dios te bendiga. Bendiciones.